En el que su entonces equipo del Pachuca empató a uno con el atlante. Paco falló en dos ocasiones, mandando una a las manos de Vilar. Y otra a la tribuna, para provocar el descontento y desilusión en algunos, y la sorpresa en otros tantos. Y a Paco Gabriel solo le dijeron sus compañeros, ¡Levántate y anda!